Me cuesta mucho encontrar las palabras, encontrar las notas y o las escalas No perder la disciplina pero hay que descansar, mucha prisa y mi cabeza no deja de hablar Puesta hallar la hora que voy a utilizar, el sueño nuble y es privilegio respirar Mi mente siempre ha sido el problema principal, no la controlo y no se cuanto me pueda cobrar Me ha cobrado mucho tiempo y vacaciones, reemplazando hechos por preocupaciones Inundando de ansiedad mi espacio de descanso, impidiendo que termine lo que tengo en mis manos No descansare hasta rasgar la garganta, es lo que dije ya y algo en lo que no pensaba Dejo de existir si mi mente no descansa y deja de existir todo lo que me levanta No descansare hasta rasgar la garganta, es lo que dije ya y algo en lo que no pensaba Dejo de existir si mi mente no descansa y deja de existir todo lo que me levanta Mi mente no descansa y bloquea mis pasos, no logro plasmar todo lo que estoy pensando La gente es cruel con los nuevos talentos, solo queda no dejar morir el esfuerzo En ocasiones no me sale ni una palabra, tengo miedo a que un día se pierda la magia Prender el interés por ignorancia y pereza, no poder hablar y perder mi esencia Necesito nuevas experiencias y culturas, viajar y querer hablar de vivencias únicas Pensar en que soy débil es algo recurrente, los pensamientos chocan y chocan en mi mente Chocan y termino sin una frase lógica, en pensamientos soy bastante hipócrita Lo que más amo hacer es arte, aunque no les guste a nadie o les es estresante Mi cabeza lo pide para organizarse y sacar todo lo que está juntándose Me bloqueo, me adelanto y no dejo nada escrito y lo que escribo no se acerca a lo que en mi cabeza vivo No descansaré hasta rasgar la garganta, es lo que dije ya y algo en lo que no pensaba Dejo de existir si mi mente no descansa y deja de existir todo lo que me levanta No descansaré hasta rasgar la garganta, es lo que dije ya y algo en lo que no pensaba Dejo de existir si mi mente no descansa y deja de existir todo lo que me levanta No te sientas mal por estar triste Espero ocultarlo y no poder ser libre Resignados a cumplir el sueño de otros Y yo soy el raro por buscar amor propio Reflexionando con melodías suaves Me pregunto si escucharán mis frases Me motivan sin haberme escuchado Quieren que cante lo que se está escuchando Las metáforas se explican lento No me compares porque me sigo conociendo Busco la verdad en sus bocas Y solo salen mentiras color rosa Intentando hacer las cosas para mí mismo En un lugar donde no se busca ningún juicio Es vivo para encontrar mentes abiertas Para escuchar y debatir nuevas ideas Veo vidas queriendo vivir otras vidas El otro error es ser conformista No busco abrir los ojos a nadie en realidad Busco a quien busca la luz para caminar Te lo digo claro, no busco fans, pasajeros Busco amigos con los que vivir este sueño No descansaré hasta rasgar la garganta Es lo que dije y hay algo en lo que no pensaba Dejo de existir si mi mente no descansa Y deja de existir todo lo que me levanta No descansaré hasta rasgar la garganta Es lo que dije y hay algo en lo que no pensaba Dejo de existir si mi mente no descansa Y deja de existir todo lo que me levanta ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.